Mirad chicos el lujito que me voy a dar Como estáis observando vuestro pana Momentos chicos, voy a quitar el plástico para la miniatura Me he dado un pequeño lujo chicos, la verdad Me he comprado la nueva Playstation 5 Y me ha salido muy barato la verdad Ha sido todo una ganga Me he comprado una Playstation 5 de 20 pavis Una ganga Bueno, es lo que tiene, es que yo sé comprar, ¿sabéis? Siempre cojo todo lo que yo compro Lo compro mucho mejor que vosotros Vosotros si es que compráis caro, yo siempre tengo gangas Qué asco de esa gente, ¿eh? Típico amigo que todo lo que compra, lo compra bien de precio GS5, Playstation muy realista Que vale 20 pavis Vamos a ver qué pollas es esto Nada, siempre con el macaco compro mierdas Se nos ocurrió comprar, pues las mierdas Más mierdas que se pueden comprar Y vemos una Playstation ridículamente barata Claro, cuando ves la cajita y tal Hostia, ganga, Station 5 Muy de mi show, wey, no Por partes chavales, vamos a hacer opening Y la vamos a probar A lo mejor no funciona, es de decoración Por cierto, si os gusta este vídeo Soltad un like, por favor Eh, ¿queréis ver la Playstation 5? Vale, primero os enseño el mando, ¿vale? El mando es un poco más pequeño Es un poco más pequeño Pero tampoco es muy pequeño Quiero decir, ¿cómo es el mando normal de la Play así? Bueno, pues este lo han hecho más achatado Pero no es tan pequeño, ¿no? Coño, yo te enseño este mando ¿Cómo crees que es la Play? Pues así, ¿no? O sea, la Play será así de grande La Play Instruction 5 Eh, muy buena calidad, Sony, eh Mira que me vi los vídeos Me vi el directo de TheGraph Cuando sacasteis la nueva Play Muy buena calidad Me parece una locura que funcione esto, eh ¿Qué coño le ha pasado a esta Play? No puede ser que el mando sea más grande que la Play Oh my god Es que es una broma Esto que mierda Bueno, PlayStation Otro mando No sé con qué jugar Y dos cables Facilito Vamos a ponerla Y vamos a jugar a esta mía O sea, fuera coñas Eh, tengo una curiosidad increíble Por ver que lleva esto Cogemos el cable este de colores, ¿vale? Bueno, de colores para todos Menos para el macaco Que es daltónico Pero no pasa nada, macaco Porque ya sabes que te pago un extra Por ser daltónico Si dices en público que no te pago Dejaré de pagar Sé que no tiene sentido Pero bueno, tú ponme a prueba ¡Así! Esa mirada del puto cable, eh Sony se la ha sacado Se la ha sacado Sony Siguiente cable Enchufe Muy buena calidad de enchufe Hostia, tiene un botón rojo Un poquito raro, eh Está apagado Pero con el foco parece que está encendido Vosotros la primera vez Eh, conectamos esto Sin hacer ninguna broma lamentable Yo cuando Ah, vale, ya está Esto va a explotar Nuestro pana Ha pillado una puta mía Amarillo Blanco Rojo 1080 USB Power Pero que dices Voy a conectar esto en Power ¿Tú eres tonto? Esto va a ser una mía Mirad la calidad Oh my god Va a petar mi casa Esto lo conectamos a esto Esto al amarillo Esto a la consola A Camden Si le doy A este botón Yo la veo Muy, muy top, eh La veo bastante real Esto que pollas es F1 La pi Pusele botón Ay, mierda Le doy a ese ¿Y yo quién soy? Ah, coño Vale Que es de arriba La cámara No, pensaba que se iba a caer Ha tenido que empujar Pero entonces ¿Qué es esto cae o qué? Pero Eh, what the fuck Bueno, esto es una mierda ¿Cómo me voy? Alol no tiene gatillo Tú que no tiene gatillo Me acabo de dar cuenta Eh, muy agradable el tacto Ah, que le das literalmente a este menú para Ah, vale, vale Eh, Big Dick Duke Big Dick Duke Vamos a jugar No, no Quiero jugar a Fórmula 1 Es que me pueden los nombres A ver, esto que mierda es Un player Ey, 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 ey Ey, pequeña Ey, pequeña Que gordo A ver esto ¿Para qué era? Eh, si alguna vez Los reyes magos Llevan a casa De un niño Esta Playstation Que sepan Esos reyes magos Que se merecen morir Bueno, no Pero un puñetazo Colarle esto a alguien Como que es una Playstation 5 Es loco Fórmula 1, chavales Vamos a jugar con Ampeter Al mundial de Fórmula 1 Muy agradable el tacto Mmm, como ruge Ah, esto es el Ah, mira Vale, vale Hostia, quiere pasar la carretera, tú Hostia, se va un poco raro Hello Hello, me fre... Eh, hostia, que raro está Chico Pérez, eh Madre mía, que guapo Ah, explota Literalmente, eh, Max Verstappen Max Verstappen en cualquier carrera Eh, Max Verstappen Literal Muy divertido Ay ¿Popeye? ¿Dónde coño está el FIFA, tío? Popeye Apetado Es que hay 300 juegos Estoy tan feliz Hostias No me jodas Pido perdón Pido perdón Creo que este juego 1942 Ah, no, eso era 1490 Que pensaba que era lo de Cristóbal Con un chaval No sé, en mi mente 1492 Y pone 1942 Bueno, ¿esto qué es? Bombardeos Me gusta A comer mierda A comer mierda Joder de puta Este juego es lo más fácil que he visto en mi vida O sea, es imposible que a mí me tumben aquí Es imposible Es que es como que he nacido para esto Mira este gordito Ahí, pequeño, gordo Es imposible, es imposible, es imposible Es imposible Es imposible ¿Qué disparo de 4 en 4, tú? Amiga, qué agradable Me cago en Dios Ah, que puedo mantener el disparo No, no Voy a pillar uno que tenga una pinta de mierda Ah, bueno Ah, bueno Está muy bien Hija de puta Hay que hacer pre-fight Hay que hacer pre-fight Hay que hacer pre-fight Goonies Esto me suena a tú Los Goonies Los Goonies eran los muñecos esos, ¿no? Ah, no Esto es la copia más cutre Esto está más quemado que mi puto escroto Hostia, es que qué agradable Qué tacto Qué fluidez Es el mejor juego de todos O sea, ya en su día Mario destacaba Mira esto, mira qué fluido Es que, de verdad Qué fluidez Qué juegazo, coño Spirran 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 Spirran, Spirran Pegazo de cabrón Spirran Spirran Voy a hacer el Spirran Eh, no me infles Déjame jugar Pero se le ha dado salta a Argi ¿Dónde está la droga? Qué loco, en verdad Es que esto Es que, bueno Ya habéis visto los otros juegos que había Esto en verdad Tuvo que petarlo Ultra, mega, hiper, heavy Ah Ya me ha pasado el mundo 2 Es que soy más bueno Que mi putísima madre Este, la gente que lo jugó en su día Con un buen petardo en la mano Eh, es un normal Oh my god ¿Qué es esto? Violent Chasin Oh my god A ver, le tengo que pillar a este es un normal Fácil, ¿no? Hostia, me están reventando el cráneo Catch out Qué guapo está Panser attack Instantáneo Eh, muy bueno el grip, eh De los mandos De X-Controller de TheGrefg No se resbala nada Muy top Motherfucker Motherfucker Ah, bueno, mirad, eh Yo es que sí va así Qué agradable De verdad Muy top Chicos, si este vídeo llega a 25.000 likes Ni de coña Hasta esto que envío esto a alguien Qué pereza Eh, muy guapa la PlayStation 5 Eh, ojalá haber comprado La verdad El mundo es muy grande A alguien le han colado esto como Play Real En fin, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Cuídense, puto!